¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Oigan, espero que estén muy bien. Yo soy Michelle Servión. Y oigan, estoy muy contenta y muy emocionada porque el día de hoy, vean, es que hay mucho brillo. Ahí está. Vámonos. Oigan, pues el día de hoy me encuentro aquí en Jico, Veracruz, este bello pueblo mágico de nuestro estado. Y bueno, pues el día de hoy me encuentro aquí. Ustedes se preguntarán, ¿qué he podido que la Michelle servía bien? ¿Por qué está allá? Bueno, pues porque se están llevando a cabo las fiestas en honor a Santa María Magdalena. Entonces, el día de hoy yo me voy a encargar de compartirles cada uno de estos detalles que se están llevando a cabo. Lamentablemente, el día de ayer fue la alfombra de acerrín, que me parece que el año pasado sí les documenté un poco acerca de esto. Entonces, las voy a dejar aquí en link porque el día de ayer yo no pude venir. El día de ayer tuve una resaca enorme, grande. Un día anterior venimos a ver pues a la banda Bostec, que ese video ya lo vieron también, que este es el segundo de la sección de aquí en Jico. Entonces, pues el día de hoy, pues es el levantamiento del arco floral, este arco que levantan. A ver si se ve. No se ve, pero igual ahorita la van a ver en la iglesia principal de aquí de Jico y posteriormente, pues los toritos que se prendan en la noche con fuegos artificiales, van con él en conjunto. Entonces, pues el día de hoy me van a acompañar. Aparte de que también me vienen a hacer un poco de fotografía, unas pinches rilcillas para ustedes. Así que, pues nada, pues acompáñenme y pues espero que les guste muchísimo este video, que lo disfruten tanto como yo. Yo todo el año esperaba estas fiestas porque a mí me fascina venir a este lugar. Me encanta todo lo mágico y todo lo chido, aparte de la morita, claro que sí. Y vean, aquí está la escena en donde me parece que hoy va a estar Nelson Cancela. Lamentablemente, pues no la vamos a ver porque tenemos que regresar a Jalapa, pero pues vamos a estar aquí toda la tarde y compartiendo pues un poco de lo que es Jico, sus tradiciones y María Magdalena. Así que, si no has que decir, pues vámonos con la intro. Y anoche estaba nublado. ¿Verdad? Pero estuvo muy agradable. Sí, ayer sí. ¿Vino la alfombra? No, ayer no vine. ¿Qué tal estuvo? Estuvo bien. ¿Sí? Y se pudo apreciar todo. Sí, las alfombras estuvieron bien padre. Y es tu otro negro, ¿verdad? Sí. No, estábamos allá abajo y empezaron los truenos. No pensé que fuera tan necesario para el frente. Más que un. Ya ves cuando haces una crucecita en la cinta, en la cinta, en la cinta. Vale, con esta es... Ah, sí, con la negra. Ya, güey, ya, vamos a la... Y combina aquí. Sí, sincero. Un cabecito. Vámonos. Si me fue con el negro, ¿eh? A dieta, a dieta. Bueno, pues este es el toro con el leique. El día de hoy vamos a salir. La neta es que estoy muy emocionada. Y pues ya ahorita estamos acá con la banda del Inadaptado. Esperando ya salir a dar el recorrido con el gran arco floral. Y bueno, pues este es el Inadaptado. Muchísimas gracias a la familia de Aldebarán. De verdad, yo encantada con su familia. Y que nos brindaran, pues, la confianza y el espacio de recibirnos en su hogar. Entonces, pues ya vamos a comenzar con esta travesía. Pues el día de hoy estoy muy emocionada en esta banda. Y bueno, pues ahí está el Inadaptado. Este lo van a incendiar mañana en la noche. Entonces, pues ya ni pedo vamos a tener que venir. Ay, les apareció mi dedo ahí. Y pues ahí está el Inadaptado. Y pues ya nos vamos. Juga, juga. Oigan, y no les dije, pero el buen Aldebarán me regaló esta camisa que dice el Inadaptado. Entonces, hoy venimos con todo el team, con toda la onda, con toda la alegría de disfrutar y celebrar a Santa María Magdalena. Entonces, pues acompáñenos. Y pues ya. Solamente eso. Y pues ya, este, los invitó a desayunar, me eché ahí dos cafecitos súper ricos. Y pues ya nos vamos a seguir con la travesía. Y pues ahí les voy documentando todo el show, todo lo que, lo que vayamos haciendo. Entonces, pues, la verdad es que a mí me gusta mucho este lugar. Miren, les voy a enseñar cómo se ven aquí las bellas montañas desde Jico. Miren, a mí, con eso ya me encanta este lugar. Cómo se ven las bellas montañas de nuestro bello Jico, desde Jico. Vean, ahí está la banda alcoholizándose. Aquí está toda la family listos para el recorrido. Bueno, les voy a enseñar mi camisa del Inadaptado, que es nuestro amigo, el de Barán Reyes. Lebrán, muchísimas gracias. Y vean, es esta. Aquí dice Jico 2023. Y vean la parte de atrás. Está el Inadaptado. Entonces, ya nos vamos. Voy a hacer tipi antes de irnos. Y ahorita comenzamos con esta travesía. Banda, pues ya analizamos el recorrido. Ahorita no voy a hablar mucho porque están sonando los encerros. Entonces, pues no me van a escuchar. Bueno, pues yo creo que casi nada. Con gorra porque hace calor. Aquí están todos los toritos. Aquí está el sanguinario. Por acá está el toro mambo. El Todas Minías. Y acá está el Inadaptado. Y pues aquí vamos a localizar todos los toritos pirotécnicos que se van a incendiar mañana en la noche. O sea, mañana 21. Aquí ya estamos sobre la calle Vicente Guerrero. Es donde, esta calle hasta ahí arriba, es donde se lleva, donde sale el arco floral. Pero miren, acá están los encerros. Por eso es que tienen mucha aguilla. Pero miren, qué colorido y qué bonito es. Son las pistas de Jico, de verdad. A mí me encantan. Me encanta Jico Real. Estoy fan. Banda, ahorita lo que están escuchando son los cantos previos al levantamiento del arco. Ya estamos en punto de llegar donde se encuentra el arco. Y es en una de las iglesias. Entonces se los voy a enseñar para que de aquí va a salir el arco. Y hasta llegar a la iglesia central donde les enseñé. Creo que no les enseñé en la intro, pero ahorita se los voy a enseñar. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí viene el arco, ahora sí ya han pasado todos los danzantes, ahí viene el arco floral, y atrás de ella, del arco, María Magdalena, vean, se ve que eso está súper pesadísimo, porque es muchísima, muchísima gente que la está cargando, y bien, aquí viene... Toda la banda está aplaudiendo, bravo, por María Magdalena. Ahí viene el padre, y allá viene María Magdalena. ¡Ay, se me cayó la de la cámara! Banda, pues ya, como vieron, ya salió el arco floral, y obviamente, pues ya todos los turistas. Bien, yo sigo con mi camisa, pero ahorita vamos a encontrarlos porque los toros tienen que recorrer todas las calles de Jico, hasta la entrada, de ahí subir, acá, a la iglesia, ya me estoy quedando sin voz a la chingada. Pero, aquí, aquí vamos a esperar, en... ¡Es que está el sol! ¡No se ve! Bueno, a ver, todavía no viene ninguno. Por aquí, aquí esta es la avenida principal de la calle de Jico, aquí es donde se llevó a cabo ayer, 19, la alfombra de Acerrín, entonces aquí, en esta principal, va a llegar el arco, y junto con los turistas, y aquí se va a llevar a cabo, pues, el levantamiento del arco. Vemos ahí, ya están las cuerdas, ya está la gente aquí esperando, y pues, mientras vamos a caminar hacia abajo, para encontrar a los, a los toritos, poder mostrárselos, y, pues, fotografiarlos, porque de eso venimos. A enseñarles a ustedes cómo son estas bonitas tradiciones, está siendo mucho viento, por si me dejan de escuchar, y a toda la gente va para allá abajo, porque, pues, para allá viene, ¿de qué lado viene el arco floral? Tienen que recorrer todo, 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 hasta la entrada, y subir. Entonces, vamos a bajar para encontrarlos, para después, pues, llegar hasta acá. A la iglesia. Y aquí se lleve a cabo, pues, el levantamiento. Bueno, pues, seguimos aquí, en la calle Miguel Hidalgo, y como escuchan los ancerros, ya ahí vienen los turitos, ya están casi, casi llegando a la iglesia. Todavía no llegan, ya casi, pero vean. Vamos para allá, a armar algo chido, y ahorita nos volvemos a ver, porque, si no, ya no me van a escuchar, ando bien mala de la garganta gritando, como si anduviera tu madre. Pero ahorita nos vemos. Vamos. 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 Bueno, pues ahí vienen los turitos. Ya no van a entrar hasta acá, donde está la iglesia, pero están ahí. y hasta atrás, hasta atrás pero no se ve, tiene el arco junto con María Magdalena y este pues nada, ellos se van para aquel lado ven, se van como para la izquierda, mi derecha allá van que se vea, que se vea primero las danzas más atrás, primero el arco el arco no necesita que no venga que no venga ah, la madre no venga no venga es el arco no venga ah 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 bueno bueno banda pues yo me despido muchísimas gracias por permanecer por seguir ya somos uno acá de verdad estoy muy contenta y muy agradecida con todos ustedes y para finalizar quiero agradecerle a Altevarán por regalarme esta playera de el torito y pues ya hasta aquí viene este video y pues vayan a seguirme en mis redes y aquí están y muchísimas muchísimas gracias de nuevo pues pues, ajiko, ajiko, por todo lo chido y bonito que siempre me da, y vean, no podía faltar el pan, el pan de feria, que bueno, mi favorito es el de nuez, que es para los abuelos, entonces, pues, muchísimas gracias, pues, nuevamente, por estar aquí, yo soy Michelle Cero, y nos vemos, pues, en el próximo video, anda, se vienen muchos videos, perrones, ya no tengo voz.